Ayer, después del informe de los seis, en la noche aparecieron tres casos más. La cifra de casos confirmados de coronavirus en Santa Cruz sube a 27, de los cuales 17 son mujeres y 10 son varones. Tenemos sospechosos en este momento 10, que estamos esperando su resultado. Tenemos 291 contactos y hemos descartado 88 sospechosos. No tenemos en este momento ninguno de los pacientes positivos, ninguno está en estado de situación sanitaria compleja ni grave. Finalmente, el secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, exhortó una vez más a la población a cumplir con las nuevas medidas de la cuarentena, para evitar salir a las calles y exponerse a contraer el virus del COVID-19. Y que es por el bien de todos. Y por lo tanto, queremos que se sientan protegidos por las autoridades, por nosotros. Acabamos de ir a hacer un apoyo a toda la comunidad llorea, que todo el mundo sabe las condiciones en que vive. Se le ha llevado alimentos, se le va a dar asistencia médica. Y ese es el informe de la medida.